La República Popular Democrática de Corea ha devuelto a Estados Unidos los restos de soldados que fallecieron en la guerra de Corea. El comando de la ONU informó que 55 féretros con los restos fueron transferidos a un avión militar de Estados Unidos el viernes. Una ceremonia formal de repatriación tendrá lugar en Corea del Sur el próximo miércoles. El líder de la RPDC, Kim Jong-un, hizo la promesa de entregar los restos cuando se reunió con el presidente estadounidense Donald Trump en Singapur en junio. Gracias.